El día de hoy estoy sumamente contento dentro del intercambio de criptomonedas Binance porque por fin tenemos una nueva preventa de criptomonedas, en este caso el proyecto Space ID, que va a estar lanzando tokens en preventa a un precio súper barato de tan solo 0,025 dólares. Acá te voy a estar mostrando exactamente el paso a paso de qué es lo que tienes que hacer para participar en este proyecto, comprar esas monedas a un precio muy barato y una vez lleguen al intercambio venderlas a un precio mayor. Y de paso que te traigo sorpresas, porque no solamente te voy a estar mostrando este proyecto, sino que te traigo dos Launchpad que seguramente no conocías y que probablemente puedan dejarnos muy buenos retornos. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, me encuentro en el intercambio de criptomonedas Binance. Súper feliz de compartir contigo en un nuevo video donde por fin vamos a tener un nuevo Launchpad de criptomonedas en este exchange. Lo estamos esperando muchísimo porque normalmente este tipo de proyectos logran dar unos muy buenos retornos. Para mí es muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando exactamente cómo es que vamos a estar participando para poder comprar estas monedas a un precio tan solo de 0,025. Un precio súper barato que estoy seguro que una vez llegue al intercambio Binance, el precio va a ser mucho mayor. Acá no solamente te traigo este Launchpad en Binance, sino que te traigo uno también muy bueno dentro del intercambio de MEXC Global que ya hemos estado participando con anterioridad en este tipo de lanzamientos. Y lo mejor de todo esto es que este Launchpad se va a hacer en un a-drop, o sea que esas monedas ni siquiera las vamos a tener que comprar, sino que nos van a estar saliendo gratis. Y aquí también te voy a estar diciendo cómo participar paso a paso. Número uno e importantísimo, ten tu cuenta en Binance ya configurada con registro y Calle C hecho. En caso de no tener una cuenta en Binance, te dejo el link abajo en la descripción. Muy importante, te vayas registrando y vayas pasando los procesos de Calle C porque siempre van a ser necesarios a la hora de participar en cualquier proyecto de preventa. No te van a dejar participar en ningún proyecto si no tienes el Calle C hecho dentro del intercambio. De hecho es lo primero que me dice acá en la cronología de la suscripción que yo ya tengo mi Calle C verificado dentro de mi cuenta de Binance que lo hice hace muchísimo tiempo porque no me pierdo ninguno de estos proyectos. Después para participar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener la moneda BNB a holding dentro del intercambio de Binance por un periodo de tiempo específico que en este caso empieza desde el día 16 hasta el día de la suscripción. Normalmente tú puedes comprar BNB casi que el mismo día o el día anterior de la suscripción para poder participar en este tipo de Launchpad, pero el holding ellos te lo hacen en un promedio de todos los días. Por ende, si ya es el último día que compras BNB te van a asignar una muy poca cantidad de monedas y casi siempre esto no termina valiendo mucho la pena. Quizás lo mejor de antemano es venir al mercado Spot dentro del intercambio Binance, venir aquí a la función de Trading Spot y luego ir al par de BNB USDT donde yo al menos siempre estoy preparado para este tipo de monedas, para este tipo de proyectos. Y lo que hago es tener siempre BNB en el intercambio de Binance para poder conseguir una gran cantidad de monedas. Si vamos al par, por ejemplo, BNB USDT, aparte de mi saldo en USDT que mantengo en el exchange, siempre tengo compradas y ya listas preparadas para este tipo de escenarios, monedas de BNB a hold. Que en este caso, más o menos al precio actual de mercado, están costando unos 3.300, 3.400 dólares, pero esto varía prácticamente todos los días porque obviamente BNB, luego de que sea la noticia de que va a estar lanzando un Launchpad, la moneda se dispara. De hecho, hace tan solo horas, porque aquí estamos en velas de 15 minutos, hace tan solo horas, el precio estaba en 310 y solamente con el anuncio del Launchpad, imagínate lo relevante que es esto, ya subió a 330 y seguramente en los próximos días. Es un dato muy importante, si van a hacer operaciones en el mercado de futuros, aprovechenlas porque en los próximos días normalmente la gente empieza a comprar estas monedas para meterse en el Launchpad y el precio de repente podría llegar a los 340, 350 dólares sin ningún tipo de problema. Inclusive en los días anteriores se ha quedado más o menos en ese punto de los 337, ha sido digamos su nivel clave, clave de resistencia, pero casi siempre con este tema de los Launchpad la gente empieza a comprar esas monedas, inclusive muy por encima de sus resistencias, simplemente por el hecho de que quieren participar en estas monedas. Porque de verdad que en la gran mayoría de los casos terminan dando muy buenos retornos, pero hay que tener siempre una buena cantidad de monedas de BNB. Si se va a participar con muy poco, es muy poco lo que te asignan para comprar, porque todo depende de eso. De hecho, acá si nosotros vamos al proyecto de Launchpad, que lo consigues fácilmente en el área de Earn, le das acá a Launchpad y aquí te va a llevar a todos los proyectos de lanzamiento que está lanzando esta plataforma. Este es el que se está dando ahorita mismo, pero en ver más están todos los proyectos en los cuales ya nosotros hemos participado. Yo le hice video a cada uno de ellos porque efectivamente terminan dando muy buenos retornos. Solamente para que tengas una idea, este proyecto Hooket Protocol de la moneda Hook salió a un precio de 0.1. Y de hecho, si vas a la gráfica, te la voy a estar mostrando para que veas exactamente el beneficio que dio esta moneda. Ahorita ya cuesta 2 dólares, o sea que los que compraron en Preventa 0.1, si vendiesen ahorita, estarían sacando 20x. Pero es que en el primer día que se lanzó la moneda, cuando se lanzó en Binance, cuando todo el mundo ya la pudo comprar, no en Preventa, sino en el mercado, la moneda llegó a 5 dólares. O sea que hizo 50x su precio en tan solo un día. Compraste barato, vendiste caro y ya después quizás te olvidaste un poco el proyecto. Yo de hecho no lo he seguido más desde esa vez porque obviamente logramos vender a un muy buen precio. Nos dieron una buena cantidad de monedas y efectivamente logras conseguir un muy buen resultado. Pero todo depende efectivamente de la cantidad de BNB que tengas en el exchange. Por ende, hay que tratar de hacerse de una cierta cantidad de BNB. Dejarlas en el intercambio Binance no sirve. Si las tienes, por ejemplo, en el Metamask, si la tienes en la Binance Smart Chain, las tienes que tener depositadas en Binance. Por eso yo siempre trato al menos de dejar un buen saldo aquí. Porque sé que este tipo de proyectos pueden hacer que consigas un muy buen resultado. También te voy a estar dejando abajo en la descripción las ganancias que efectivamente saqué con este tipo de proyectos. Para que veas más o menos cuánto beneficio saco dependiendo de la cantidad de dinero que tengo. Si le damos clic acá a Space ID, no sale exactamente cómo hacer la cronología de la suscripción. En este momento estamos en este paso donde Binance simplemente lo que va a hacer es todos los días, desde el 16 hasta el día 22, ver cuántos BNB tenemos. Si el día 16 no tenemos nada, si el día 17 tampoco, pero ya el día 18, 19, 20, 21, 22, tenemos BNB. Eso es lo que nos va a terminar contando para el holding. Entonces, mientras más cantidad de BNB tengamos, mejor. Y mientras más días los tengamos dentro de Binance, mejor también. ¿Cuál es la cantidad mínima con la que se puede participar? 0.1 BNB. 0.1 BNB, más o menos al precio actual de mercado, son aproximadamente, para que lo tengan en cuenta, unos 32 dólares. Pero, si ustedes me preguntan a mí, si vale la pena entrar a esta preventa con 32 dólares, la verdad es que no. Vale la pena con esos 32 dólares, por ejemplo, hacer operaciones de futuro, seguramente le van a sacar más rendimiento que en el Launchpad, porque este tipo de inversiones participan muchas ballenas. Gente que tiene 100 BNB, 500 BNB, 1000 BNB. Obviamente, si participas con una cantidad muy pequeña, casi no te llegan monedas. Aquí sería bueno, al menos, participar con un BNB. ¿Que lo puedes hacer con 0.1? Sí, pero quizás el resultado no vaya a ser tan alto y yo creo que, digamos, la inversión mínima para que por ahí, más o menos, pueda sacar algún resultado sería de un BNB, que serían 328 dólares al precio actual. Y bueno, lo bueno es que ese tipo de monedas, cuando tú las compras, las puedes dejar en el Exchange de Binance y cada vez que hay una oportunidad participas. Esos BNB no necesariamente los tienes que tener en Spot, ¿ok? El BNB Holding te sirve en cualquiera de los productos que lo tengas. De hecho, estuve revisando el mecanismo de cálculo del balance de BNB y bien tengas esos BNB en la cuenta Spot, como yo te lo mostré ahorita, en las cuentas de Earn, en las cuentas de BNB Bault, que yo de hecho siempre manejo ese saldo en BNB allí, igual te van a contar, ¿ok? Todos los fondos que tengas prácticamente en BNB dentro del Exchange te van a contar y, por ejemplo, yo en el BNB Bault siempre trato de tener alguna cantidad porque esa cantidad lo que va haciendo es un staking. O sea, que vas generando cada vez más BNB del saldo que tú tienes, ¿ok? Te pagan un API demasiado pequeño, pero al menos esas monedas van produciendo algo mientras pasan oportunidades como estas del Launchpad. Entonces, la gente que tenga BNB en su BNB Bault, esto les va a contar para el holding de BNB que necesitan tener todos los días, ¿ok? Una vez Binance ya te haga ese promedio, ¿ok? Tienes que estar pendiente en el periodo de suscripción, que va a ser el día 22 de marzo. Todo yo lo voy a estar informando en el canal de Teleran. Paso a paso, ¿qué es lo que tienen que hacer? El canal de Teleran nuestro es arroba monitor inversiones. El link lo tienen abajo en la descripción. Y hay que estar pendiente de ese día 22, porque ese día 22 tú le tienes que dar simplemente a un botoncito que te va a salir aquí de color amarillo, ¿ok? ¿Qué le vas a decir básicamente a Binance? Mira, yo ya doy el día BNB y quiero participar. Son dos clics lo que tienes que hacer y ya. No necesitas comprar esas monedas por otro lado. Se hace todo aquí. Luego, el mismo día 22 hacen el periodo de cálculo y el mismo día 22 te entregan tus monedas. Ese mismo día que te entregan tus monedas, te las entregan para que las vendas, ¿ok? Así que ese mismo día las vamos a estar vendiendo y no van a tener ningún tipo de bloqueo. O sea que si te logran dar 50 dólares en monedas, tú vas a poder comprar esos 50 dólares que te lo descuentan de tu balance de BNB, ¿ok? Te quitan una cierta porción de BNB y te entregan esas nuevas monedas a un precio muy barato que en este caso va a estar saliendo de 0,025. Ojalá nos entreguen una buena cantidad de monedas porque de repente este precio de 0,025 si hace un 10X sería 0,25 si hace un 20X sería 0,5 y a mí lo que me encantaría que pasara es que pudiese dar más de 20X de retorno en el primer día, ¿ok? Que pase de los 0,5 dólares la moneda una vez la listen, una vez llegue al intercambio y claro que el mismo día 22 lo que hay que estar pendiente es apenas salga, apenas te entregan esas monedas porque esa token ID ya te va a aparecer acá, ¿ok? Apenas tú pongas el ticket ID USDT aquí te va a salir la moneda ID USDT o ID BTC, ID Ethereum de momento no sale, ¿ok? No sale listada la moneda ID pero tiene que salir listada una vez pase el Launchpad entonces te vas a meter en ese mercado que de momento no lo tenemos aquí simplemente le vas a dar clic a ese mercado cuando te salga el par ID USDT y lo que vas a hacer es vender esas monedas o sea, vas a pasar este balance para acá simplemente vendes al mejor postor, ¿ok? vendes todas esas monedas y ese balance se te pasa a USDT la idea acá es tratar de comprar barato y vender caro y espero que al menos esta moneda logre dar más de 20X su precio, ¿ok? así que yo creo que hay un potencial tremendo para tener un buen resultado acá ahora, ¿cuál es la segunda preventa? el segundo Launchpad ese lo tenemos en el intercambio de MEXS Global en este caso, si quieres participar en este Launchpad te estaré dejando el link abajo en la descripción para que te crees una cuenta ya mismo porque en esta oportunidad esta preventa se va a estar lanzando como airdrop o sea, no vas a tener que comprar ni siquiera las monedas de EXD ¿ok? sino que las van a estar regalando y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas sus cosas buenas es que prácticamente todo el mundo puede participar porque es muy fácil y muy sencillo lo que hay que hacer lo malo es que como participa tanta gente porque es un airdrop prácticamente van a regalar estas monedas seguramente no nos toque demasiadas monedas a cada uno al menos que tengas una cantidad de MX muy grande ¿ok? para participar en este evento es simplemente regístrate en una cuenta en MXC buenísimo si utilizas el link abajo en la descripción luego tienes que pasar tu proceso de KYC igualito como el de Binance tienes que subir tus documentos para que te aprueben envías USDT y tienes que comprar la moneda del intercambio que se llama MX ¿ok? vienes aquí al apartado de Trade vienes a Trade Spot igual te va a estar dejando un video también abajo en la descripción por si no sabes cómo comprar y vender monedas en este exchange la verdad es que es bastante sencillo pero la moneda de hecho de MX que es justamente esta la que tenemos que comprar simplemente vienes acá al buscador colocas MX y vienes al par MXUSDT le das doble clic y te va a salir este mercado si te fijas desde ya hace varios días el precio de esta moneda ha venido subiendo bastante porque han venido sacando varios Launchpad yo he venido participando en todos porque tengo también una buena cantidad de monedas de MX justamente para participar en este tipo de proyectos yo al menos tengo unos 3600 inclusive tengo más monedas de MX que de BNB y tengo más saldo pero eso ha sido también porque la moneda ha crecido mucho yo estuve comprando estas monedas a precios muy baratos y efectivamente con esta apreciación ahorita en dólares tengo una cantidad mayor de lo que efectivamente puedo tener en BNB pero la idea acá es hacer exactamente lo mismo llegar a este tipo de monedas las monedas de EXD que en este caso este Launchpad lo vas a conseguir acá en el apartado de actividad y le vas a dar clic aquí al Launchpad te van a salir varios pero el que nosotros vamos a estar participando ahorita mismo es en tan solo dos días ok y para participar lo único que necesitas tener es la moneda MX porque inclusive te dice acá MX exclusivo de hecho acá en mi MX posición te dice exactamente la cantidad de MX que vienes holdeando yo como no he vendido estas monedas las tengo desde hace bastante tiempo fíjate que no he comprado esas monedas siempre he tenido el mismo balance y lo que va a hacer este exchange es exactamente lo mismo que hace Binance ver más o menos cuántas monedas tú tienes de MX ok y una vez ya esta cuenta regresiva vaya a cero te va a salir un botoncito donde le das clic para participar en este airdrop este es bueno porque esas monedas de MX no se te van a estar retirando nada o sea de por ejemplo mi posición de 1928 monedas a mí no me van a retirar nada y de paso me van a dar gratis estas de EXD luego cuando salga esta moneda obviamente la vendo a USDT y gano dinero con eso la verdad es que está muy fácil de participar en este caso si no sabes cómo comprar MX es bastante sencillo yo la verdad no tengo mucho saldo acá pero lo único que tienes que hacer es poner un precio en el mercado y colocar tu orden con la cantidad de USDT que quieras participar ok en mi caso voy a poner una orden más o menos a 1.8739 le voy a comprar MX esa orden fíjate que se me va a colocar en el mercado ok y una vez alguien me vaya vendiendo esas monedas de MX esos 3.4 MX que acabé de comprar me van a aparecer acá se me van a poner acá en el balance disponible ok una vez ya tenga ese dinero en mi balance disponible ya estoy dentro de la participación del Launchpad lo único que tengo que esperar es que efectivamente la actividad empiece acá en la sección del Launchpad y tengo que esperar que la actividad empiece para que una vez esta cuenta regresiva llegue a cero le pueda dar al botoncito de quiero participar también esos MX trata de no venderlos ahí mismo porque seguramente puede que el precio caiga un poco porque después en tan solo dos semanas vamos a tener otra preventa otro Launchpad de la moneda Lofi normalmente este tipo de monedas no generan tanto beneficio como otros Launchpad ok porque yo he participado en muchos y al menos los de MXC no me han dejado el mejor beneficio pero como son 8 drops ok no tengo ni siquiera que comprar esas monedas me vale demasiado la pena participar porque la verdad es un ingreso extra interesante si sumas 30 dólares aquí 50 dólares de allá 100 dólares de allá en todos los Launchpad obviamente consigues un ingreso pasivo la verdad nada despreciable entonces simplemente darle aquí MX exclusivo y una vez te sale el botón de participar ahora ok que igual te lo voy a estar comentando todo en mi canal de Telegram arroba monitor inversiones cuando sean los tiempos yo te voy a decir mira efectivamente ya en este momento puedes participar aquí te va a estar saliendo ese botón que tienes que estar muy pendiente luego van a estar listando esas monedas el día 20 ok del mes de marzo y hay que estar muy pendiente allí porque allí hay que salir a vender ya el mismo día 20 ok dos horas después de que te las entreguen las puedes vender ok como se vende muy fácil esta moneda se llama EXD y lo único que tienes que hacer es venir acá al apartado de trade spot y vas a colocar acá EXD que en este caso no está listada todavía entonces obviamente no te sale la gráfica pero cuando la listen que va a ser ese mismo día 20 te va a salir EXD USDT le das doble clic y simplemente apenas salga el mercado vendes todas esas monedas al mejor postor tratas de venderla bien sea a precio límite o precio mercado yo normalmente lo hago a precio mercado para que sea lo más rápido posible pero igual depende del proyecto hay veces que en las primeras velas sube un poquitico más antes de de repente caer porque este tipo de monedas casi siempre tienen el mismo comportamiento de hook ok que fue la última que salió en Binance que en este caso la primera vela es una explosión de precio brutal pero luego el precio se termina acomodando en una banda y suele caer a los días ok casi siempre todas tienen este mismo comportamiento puedes ver prácticamente todas las monedas que se han lanzado de Launchpad en Binance casi todas tienen el mismo comportamiento pero lo que nosotros vamos a tratar de aprovechar es en el primer día inclusive en los primeros minutos apenas sale hubo mucha gente que vendió arriba de los 4 dólares arriba de los 3 dólares y ya ahí son precios buenísimos porque estaríamos hablando de más de 30x el capital que compraste en preventas si por ejemplo acá te dejaron comprar 10 dólares en monedas y vendiste a 30x son 300 dólares o sea pasaste un capital de 10 a 300 ok entonces obviamente vale demasiado la pena si te dejaron comprar más si te dejaron comprar 20 dólares 50 dólares lo multiplicas por 30 y más o menos ese es el resultado que podrías estar sacando igual te voy a estar dejando el video abajo en la descripción de la ganancia que estuvimos sacando en la moneda de Hook porque la verdad es que todos estos resultados yo ya los he venido compartiendo contigo en la comunidad de Monitor BTC para que sepas exactamente cuánta fue la inversión que yo le coloqué a cada una de las monedas y cuánto beneficio me terminó dejando eso en USDT espero este video te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo 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 de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.